¿Sumamos estos ideos, no? Mucho, mucho. Sobre todo con el esfuerzo de los jugadores, por la semana como habíamos trabajado y que te encuentre este resultado. Sobre todo, insisto por ello. ¿Y porque conociendo de ti que a lo mejor 6 minutos tienes 2 goles como están encajados? A los 4, a los 4 minutos. Y ya el partido 0-2. Además, durante la semana habíamos manejado esas situaciones que se van a producir y hemos encajado goles en esas situaciones. Pero bueno, en fin, seguimos insistiendo en ese trabajo. ¿Ese hecho, de los goles tan temprano, le das más valor al rival o por los errores del defraudador? No digo que tiene la prioridad. ¿Tiene más mérito el rival por haber hecho esos 2 goles tan pronto? ¿O crees que tu equipo ha entrado mal en el partido? No, yo te estoy hablando de dos situaciones puntuales. Yo del rival, bueno, han acertado con la portería. Estupendo. Yo pido a mi equipo, que son goles defendibles y que son errores que hemos cometido. Entonces, bueno, a partir de ahí yo tengo que trabajar para que esos errores no se produzcan más. Seguro que te coloqueas, además, te vas a enfadar mucho más. Sobre todo en el segundo Toni remata totalmente solo, ¿verdad? Bueno, pero en fin, yo no voy a corregir ahora la semana aquí a mis jugadores. O sea, yo insisto, yo nada más que tengo palabras de agradecimiento para ellos por el esfuerzo que han hecho. O sea, y yo las correcciones que tenga que hablar, pues hablaré en la caseta, en privado, pues como en competitividad ser. Pero, en fin, sí es cierto que hemos cometido errores, pero bueno, también forma parte de todo el fútbol. Entiéndonos en el sentido sobre todo nuestro de que, bueno, el equipo espera o tiene ciertas expectativas, llega el máximo rival y nosotros lo calificamos así. Y a dos primeras de cambio prácticamente te cierran el partido. Sí, insisto, cuatro minutos, era un partido complicado. Pero creo que en la segunda parte, creo que hemos hecho un menudo suficiente para haber hecho algún gol. Y posiblemente si hubiéramos hecho el primero, algún gol, el segundo hubiera llegado por lo que pasa que tampoco hemos tenido acierto. Entonces, bueno, pero insisto, yo no tengo ninguna palabra pública de representar al jugador. Has necesitado descanso, sobre todo, imagino que para hablar con ellos, ¿no? Porque ese intervalo que va desde el minuto 6, cuando el rival se pone ya 0-2 en el marcador hasta el descanso, el equipo lo ha estado bien, ¿no? No, porque eso te pone un 0-2 en 4 minutos que, en fin, que nadie lo esperaba, ¿no? En el campo te tiran dos veces dos goles, las dos primeras veces que tiran a puerta. Entonces, bueno, evidentemente el equipo se queda un poco y luego en el segundo tiempo, si es cierto, hemos modificado algunas cositas. Y bueno, a partir de ahí creo que hemos hecho un buen segundo tiempo. La pena es, insisto, la falta de hacer con los minutos. La segunda parte, este es de Nago Rubén, saca a Zafra. Tras el segundo gol, ¿pensas en realizar ese cambio de movimiento o no? A ver, Carlos no ha entrenado durante la semana prácticamente nada, Carlos Rubén. Y Zafra tenía una amarilla. Y sí es cierto que le teníamos que dar otra dinámica al medio campo. Y bueno, sí es cierto que durante el primer tiempo pensé introducir el cambio, pero tenía las dudas del estado físico de Carlos Rubén. Entonces, bueno, traté de esperarme al descanso, sobre todo para hablar con ellos, para anunciar algunas cosas. Y bueno, en fin, al principio he hecho el cambio en el segundo tiempo. Bien, lo sabíamos que la primera que coge fratilas, lo secan tan bien, y casi de poquitas del medio, ¿no? Sí, bueno, un formante de fútbol para eso está largo, ¿no? Para cortar esas jugadas, porque bueno, eso entra dentro de lo que es el documento deportivo. Al fin, ¿no pensaste en cambiar a Zafra para otro jugador? Que no fuera Carlos Rubén tras el segundo gol. En fin, también sí, meter a Rafa un poquito detrás de Sabini, meter a Pablo con una espalda, podríamos haber modificado eso. Pero insisto, es que llevamos cuatro minutos, y la cosa había que tomar las competencias, a ver cómo iba madurando el partido, y a partir de ahí ya tomar una decisión. Tampoco a mí las decisiones a los locos, sin pensarlo bien, y sobre todo, teniendo los planos, no me gusta hacerlo. Entonces, bueno, por eso insisto en mi relación con el tipo. En plantillas y el equipo no hay esa diferencia, pero evidentemente hoy la hemos visto también. La vemos en punto y la vemos en juego entre Arroyo y Extremadura del Deportivo. Me estás diciendo que el Arroyo ha sido superior a nosotros hoy. A mi punto de vista, sí. El 0-2 es incuestionable, está ahí. Yo no he visto tanta diferencia. Pero en fin, yo ahora lo único que tengo que hacer es cuando pierdo el 0-2 en casa, arachar las orejas, cerrar la boquita y entrenar mucho para que llegue cuanto antes de la semana que viene otra vez, y corregir errores y estar ahí. Y ahora, insisto, estoy aquí para, en fin, para los toquer ahí. Pero creo que no ha habido tanta diferencia. ¿Qué importancia le das a la diferencia de puntos en la quinta jornada? Hombre, la tiene porque son siete puntos, pero tú has dicho en la quinta jornada. Yo tiro de, ya no hablo de otros equipos, sino de mi experiencia en los cuatro años que llevo entrenando. Y situaciones de diferencia de más puntos se redujeron a lo largo de la temporada. Y bueno, en mayo será haber nuestro equipo contra otro, los méritos que hace uno, el trabajo de uno y de otro. Nosotros seguiremos peleando con nuestras armas, con nuestros jugadores, con nuestras ideas. Y bueno, y seguiremos ahí. Pero tendrás que reconocer que el Tremoloya ha subado 8-15, en la cintura jornada de Arigate estará roto un poco los esquemas, ¿no? Yo no digo que no se quiera dar un punto, pero... No, sí, no. Evidentemente, todos queremos ganar todo cada vez que robamos, ¿no? Bueno, te vas dejando puntos en el camino, si es cierto, y esos puntos ya no vuelen. Ya podrán enganchar los que vienen y los máximos, pero eso ya no vuelen. Entonces, bueno, me hubiera gustado como llevar los cinco de cinco, llevar quince puntos, eso es así. Pero bueno, estamos en las circunstancias estas, llevamos los puntos que llevamos, y lo que sí es mirar los efectivos como aquí mismo y, insisto, vamos a seguir trabajando. Y a recuperarnos de este palo, porque perder en casa 0-2 es un palo duro, pero seguiremos trabajando y con ilusión, insisto, con ganas de afrontar la semana que viene. Bien, y a ver si podemos contar con todos los jugadores que tenemos. ¿Crees que hay jugadores de tu equipo que deben dar un poquito más, jugadores de peso? Siempre yo creo que eso puede dar más. Siempre yo creo que el rendimiento individual se debe aumentar, y eso aumenta el rendimiento colectivo. Mi exigencia va a ser más una para ellos. Yo creo que todos podemos dar un poquito más a los jugadores, yo también, el programa ofensivo, el entrenador de portero, todo. Y bueno, insisto, vamos a trabajar para ellos. ¿Crees que, con el 0-2 y el 1-5, el arroyo se va a especular con el tiempo y el partido, y luego de los tundra cae un poco en esa trampa? No, nosotros hemos ido a intentar levantar el partido. Hemos ido a intentar hacer el primer gol, que nos metiera más en el partido aún. Y a partir de éxito, el arroyo ha hecho su partido y ha jugado con resultados. Estupendo porque la seleccionan al 0-2 y se va a contar el punto de equipo. Agustín, hablaba de la semana precedente de que el equipo ha ido de manera progresiva mejorando. ¿Hoy está en esa línea también de progresión o ha habido un pequeño retroceso? Si encajamos esos dos goles, no hemos mejorado en eso. Hemos cometido errores que ya llevábamos cometiendo en los partidos anteriores. En eso no hemos parado. Porque, en fin, nos atrasa otra vez con esos goles no nos pueden caer. Pero sí es cierto que, bueno, el equipo, si hubiéramos ganado el partido, hubiéramos ido madurando. Ganamos 1-0-2-0 y pongo el juego. Yo creo que el equipo va creciendo. A lo mejor no. Yo creo, no vamos usando los errores que estamos cometiendo a la velocidad que a mí me gustaría. Pero yo creo que el equipo va creciendo y va cogiendo aspectos que, bueno, poco a poco iremos. Y vamos haciendo el mejor. Pero te pregunto esa circunstancia porque, de manera global, la sensación del equipo es que nos acaba de transmitir, nos acaba de llegar, de hacer quizás, en un momento determinado, estas cosas se resultan en contra y empezar a crear, a elaborar, a buscar bandas. La primera parte, por ejemplo, no, en el segundo tiempo es verdad que se ha cruzado, pero la primera parte ha sido nula prácticamente. Sí, pero esto no es... Va perdiendo 0-4 minutos y el equipo se engancha y está ahí. Bueno, los parqueos duran 90 minutos. 90 minutos hay momentos buenos, hay momentos malos, momentos regulares. Entonces, nosotros vamos a tratar que 90 minutos sean buenos, pero, en fin, pero no este, sino el siguiente y la roya lo mejor está bien en 4 minutos, luego la segunda parte de nosotros lo mejor está mejor, en fin. Gracias. Gracias. Gracias.